Si tan solo hubiera visto de ellas cosas No, no hubiera cambiado la historia Si, ahora la muerte está despierta Pero no sabe que la angustia es solo un trago pasajero Un día aún se le permite salir al bar Abrir las puertas y ponerse a pular Y no sabe si el tiempo corre Pues no parece acabar más Un día aún se le permite ir más allá Hay tardas sombras que lo empujan atrás Y con el viento él se desliza Para no volver nunca más Para no volver nunca más Para no volver nunca más Un día aún se le permite ir más allá